y bueno ahí buenas tardes muy buen patria en casa, muy bien el partido partido difícil, ranqueante, estábamos ahí que teníamos las ocasiones, es verdad que tuvimos ocasiones y nos asumimos a aprovechar, como sea la de vera y después es verdad que otras acciones que no depende de nosotros pues no, no voy a decir que nos la quitaron pero no lo beneficiaron tampoco porque eran acciones claras de gol Sí, se refirió a esa jugada que el colegiado señala, afuera juego que yo me creí que era de David Gallego pero al final parece que se deseara a ti y creo que tu no estabas en el juego Sí, es una jugada de las últimas jugadas del partido controla me da un pase hacia adelante y marco y dice que cuando un pase claro hacia hacia atrás y me dice que fuera dos millones de gallegos y son acciones que nos están costando ahora mismo dos puntos contra un rival directo porque estamos ahí luchando para separarnos del descenso o no meternos otra vez ahí y la verdad que parece que cada quien estamos a levantar la cabeza haciendo poquito si llevan algo positivo de pedro espinoza nos cuesta dominamos la pelota nos cuesta marcar un gol si la verdad que últimamente nos está costando bastante todavía no ahora no sabes por qué porque jugamos bien al fútbol tenemos un buen trato y aparte de un buen trato es por las ocasiones porque si es verdad que generamos incluso tenemos pero no estamos aceptados y entonces eso no nos está pesando si es verdad que vamos y estamos trabajando todas las semanas todos los días con el míster con el segundo con el jugador físico con todo para intentar darle solución a eso pero si es verdad que nos están atravesando los partidos que deberíamos incluso materichar un poco antes o no darle vida a los rivales ahora nos llega un calendario complicado pero quizás sea un falso entre comillas porque son los rivales los que vienen a poner San Bartolomé sí bueno si verdad que necesitamos todos necesitamos de rascar cualquier punto en el campo que sea si verdad que ahora vienen unos seis siete partidos muy apretados pero que pienso que si nosotros tenemos una pizca de suerte que nos faltó también en la en la ida con ahora la experiencia que llevamos ya esta temporada creo que podemos dar un pasito adelante y sumar más de lo pensado todavía de falta un poquito no no si me encuentro más confianza si me encuentro bien confianza pero si verdad que el jueves tuve en 15 de tobillo llegó el viernes casi no entrené entre una parte y hoy he intentado forzar para poder estar aquí porque sabía que era un partido que es muy importante porque pues el rival en el que era y si verdad que he tenido la molestia pero intentado siempre dar lo mejor para mí y para el equipo para que saliera adelante y la pena no es la afición que se va con un empate y darle una alegría si la verdad que ya tenemos muchas ganas o yo por lo menos yo creo que todo el equipo también sobre todos los jugadores y los místeres de darle ya una victoria en casa que demostrarles que que vamos a ir a todos los partidos a por más que queremos jugar queremos convertir y sobre todo queremos ganar y yo creo que es eso que está faltando eso un poquito de la ambición de querer ganar todo el rato todas las disputas todos los partidos todos todos los balones todo lo que se pueda ganar querer ganando sabes y si es verdad que por ellos por la tristeza de que ellos aunque hemos estado fuera hemos estado dentro hemos estado pinchando hemos estado empatando ellos siempre han venido a apoyar y la verdad que se parece una alegría no no